Hola, mi nombre es Jimena Camargo, yo soy de Colombia, periodista, y nada, pues vinimos a cubrir el Campus Party aquí en Brasil, un evento de tecnología que es gigante, que definitivamente cerra la brecha de la tecnología que hay en el mundo, y el Campus Party se va a organizar en Colombia, entonces nada, estamos viendo esta monstruosidad de evento, que se nos hace genial para todos los amantes del internet y la tecnología.